Oigamos a los verdaderos amigos de Portugués. Con la reforma nos dio un incentivo a los niños. Cuando yo vi el buzón, le dije, Moncho, mira, parece que nos mandaron el cheque. Ah, cuando llegó ese sobrecito, ¡sorpresa! Y después brincamos de la alegría. Yo tenía 400 y yo tengo 400, eso vale. Para comprar medicamentos. Para cualquier cosa que necesitemos, alguna deudita que haya. Mi nombre es Jesús Aponte. Y el mío es Rafael Aquiñones. Y somos amigos de Luis Portugués. En ese momento de recibir la carta, vivía sola con mis hijos, así que opté por superarme y comencé a tomar los talleres para el vale de negocio. Una oportunidad para cumplir algún sueño que no hayamos podido realizar. Mi nombre es Chindimar Sintrón y para el señor gobernador, gracias por darnos una oportunidad de continuar adelante y en mi caso en particular, de sacar adelante a mis hijos. Tenemos el privilegio de volver a traer ante ustedes dos testimonios de vida genuinos de ciudadanos que han sido positivamente impactados por el trabajo de nuestro gobernador Luis Fortuño de reconstrucción y vuelta al progreso en estos tres años. Estos anuncios comienzan hoy y continúan al aire los anuncios anteriores de los verdaderos amigos de Fortuño para dar testimonio fehaciente y directo de una obra que se está haciendo y que se siente en la piel de cada puertorriqueño que lo necesita. Este es un gobierno para el pueblo, no es un gobierno para competir unos con otros. Es mi amigo, como diría, yo digo que es mi amigo, pero es porque ha hecho muchas cosas por nosotros, como lo haría un gran amigo de uno y le deseo a Fortuño lo mejor y que siga hacia adelante. Fui a la oficina central de Ponce y allí pues cualifique y gracias a ese programita de las contribuciones y la tercera edad pues me dieron 400 dólares y estoy orgulloso de ese programa. Ese programa, como decían muchos, que era de Obama, no ese del gobierno de Puerto Rico, de Fortuño. Y participé de ese programa para mi gente y ahora tengo un exhibidor donde voy a estar ubicada ubicada en el municipio de Fajardo donde resido, frente a la Modest Restyling, donde ya tengo una clientela vendiendo los productos. Es una línea de productos naturales, se llama Splash by Jindy. Así como hemos presentado estos casos en la mañana de hoy, al igual que los presentamos la semana pasada con los casos de Protegiendo tu Hogar y de Desarrollo para el Pueblo, son situaciones que nos encontramos en la calle a diario. Este servidor tiene la oportunidad de estar visitando pueblos continuamente, estar en la calle y siempre encuentro personas que se acercan para que le lleve el mensaje a nuestro gobernador Luis Fortuño de agradecer por todas las gestiones que están haciendo. Y lo consideran su amigo porque, como bien mencionaba doña Rafaela, Luis Fortuño, aunque quizás no lo conozcan personalmente, Luis Fortuño está haciendo por ellos, como está haciendo por los miles de puertorriqueños con todos estos programas, lo que haría cualquier amigo real. Y obviamente cuando encontramos personas que agradecen a Luis Fortuño por todo lo que están haciendo por los niños de educación especial, cuando encontramos personas que agradecen todo y te dicen que se sienten agradecidos porque Luis Fortuño les devolvió la tarjeta de salud que les habían quitado anteriormente, que agradecen toda la obra de infraestructura que se está realizando y en proyectos de educación sin precedentes como las escuelas del siglo XXI, cuando agradecen por haber, porque han recibido más en su cheque de reintegro del Departamento de Hacienda gracias a la reforma contributiva más grande, más abarcadora y que más justicia le ha hecho el pueblo puertorriqueño, pues uno se siente contento porque sabe que estamos respaldando para la reelección al hombre que tiene miles y miles y miles de amigos aquí en esta isla por los cuales hace todo lo posible por trabajar por todos y cada uno de ellos.